Hola amigos, feliz jueves, aquí estamos listos para mostrarles la nueva mercancía, la semana pasada, el lunes les dijimos que nos había llegado un camión de tenis y efectivamente estos son los lotes nuevos que tenemos disponibles, se los vamos a estar mostrando, también les vamos a estar mostrando el JC Penney crudo, vamos a abrir algunas cajas para que vean como viene ese JC Penney crudo, a ver si vale o no vale la pena comprarlo en crudo, y también les vamos a estar mostrando la joyería de Amazon, así es para que se queden con nosotros, miren nomás lo que tenemos aquí en nuestras manos, marcas amigos, marcas como Tommy Kelvin Skechers, Tommy Hilfiger amigos, una marca muy conocida en todos los latinos, estos colores están increíbles, últimamente Tommy Hilfiger siempre hacía que azul marino, que rojo y blanco y últimamente están metiendo otros colores, otros estilos que está muy pero muy padre, este es un estilo casual para poderlo usar ya sea con tenis, con traje, con lo que gusten, ponérselo de vestir, y está padrísimo, correcto, estamos ahorita con el paquete que son cuarenta pares por mil ciento cuarenta dólares, pura marca, Tommy, Kelvin y Skechers, miren nomás lo que tenemos aquí, Kelvin, Clay, bonitos, modernos, marca, tallas buenas, cuarenta pares, mil ciento cuarenta dólares, todo nuevo, yeah. Esta palette solamente viene con tres marcas, que viene siendo Skechers, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, tres marcas muy conocidas entre todos los latinos, otra ventaja es que es de hombre y de mujer y solamente te va a llegar hasta talla once, que sería uno a dos pares y eso sería de hombre. Correcto, hombre, mujer, aquí tenemos algo de Skechers, ya teníamos algo de Tommy, de Kelvin, aquí tenemos Skechers bonitos, padrísimos, dice extra white fit, la tela, la S de Skechers, la suela que está gruesa, está bonito, está nuevo, la tela increíble y es Skechers, también que comenten ustedes cuál es su marca favorita. ¿Cuál es su marca favorita entre esas tres marcas? ¿A cuál tú le irías más? ¿A la Tommy, a la Skechers o a la Calvin Klein? CK. CK. Por favor comenten, participen en los comentarios, es importante, no nos hagan spam repitiendo las mismas cosas una y otra y otra vez, pero si pueden hacer muchos comentarios de diferentes maneras, por favor participen y también no les cuesta nada darle un like a este video, por favor. Así es, Skechers. Este está padrísimo, muy juvenil, dice love, vean, como si alguien lo hubiera escrito, muy padre que está love rules, para los jovencitos en las escuelas que les encanta luego andarse marcando los tenis, ya no se los tienen que marcar ellos, ya vienen marcados, y trae el bubble, estos vienen siendo Skechers. Y qué te parece a ti un tenis de esto que venga de esta manera como si una persona jovencita lo hubiera marcado, te gusta o no te gusta, tú lo comprarías, es tu estilo o no es tu estilo, tú lo comprarías o no lo comprarías, o tú se lo comprarías a tus hijas, a tus hijos, qué piensas de estos tenis, son Skechers, comenten por favor, participen en los comentarios amigos, muy importante para nosotros. Así es, seguimos con el paquete de 40 pares, pura marca, 40 pares por $1,140 dólares, que otra vez pura marca, Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Skechers. Aquí tengo CK, que sabemos que es Calvin Klein, bien bonito, bien casual, el brío bonito que tenemos aquí atrasito para las mujeres, el CK que está aquí con su detalle, Calvin Klein jeans, nuevecito, otra vez tallas buenas, talla más grande que puede salir once, que a veces sale, a veces no, todo nuevo. Y aquí amigos, es pura marca, y marca de la buena. Estos son Skechers, son la colaboración de Mark Nason con Skechers, y este es el logo que usan, Mark Nason. Estos tenis son caritos, yo me llamó mucho la atención y quería saber a ver si eran realmente caros o no eran caros. Y encontré precios de $85, $95 dólares, los de Mark Nason, que vienen siendo Skechers. Y este está padrísimo este estilo, porque es un estilo muy casual, muy padre para los jóvenes que quieran vestirse un poco mejor, hasta para ir a trabajar. Se miran padrísimos, con jeans, con pantalón de vestir, con lo que quieran ponérselos, se les va a ver padrísimo. Mark Nason, recuerden este paquete solamente trae aproximadamente uno o dos pares de size once, todos los demás son los sizes normales. Y se le tiene que meter algo de once, porque también tenemos demanda de la gente que dice que hay mucho hombre que calza del once, no todos calzan bajito. Entonces, esta paleta muy, muy recomendada, porque va a traer un gran surtido de diferentes tallas. Y estamos viendo que viene súper, súper, ¿cómo se dice? Surtido con cargado hacia hombre. Así es, Tommy Hilfiger. Aquí tenemos este Tommy Hilfiger, un poquito más calladito los colores, pero está increíble como quedó el estilo, el modelo, nuevecito. Miren nomás, Tommy Hilfiger, very nice, cuarenta pares, mil ciento cuarenta dólares, a veintiocho cincuenta el par, y todo nuevo. Tommy. Y no podía faltar este para las mujeres, que hoy lo estamos viendo mucho, este estilo, que la suela está gruesa, un poco de altura, nos da a nosotros las mujeres, y van a ver este estilo allá afuera, hasta con vestido, que se mira padrísimo para las mujeres. Es un Tommy Hilfiger, lo he visto con falda, con vestido, con shorts, con jeans, hasta con sweatpants, y se mira este estilo, muy, pero muy chic, muy padre, que se ve este estilo. Yes, aquí tenemos más Tommy, esto es para los hombres, limpiecito que está el look, miren nomás la H, el Hilfiger. De este lado aquí tenemos la H también, bien limpiecito, bien bonito que está el look, Tommy Hilfiger, tallas buenas. Aquí tenemos un nueve con su caja, y es Hilfiger, nuevecito, talla buena, nine. Vean, este es una talla diez y medio, que viene siendo un Skechers para todo terreno. Recuerden que estos tenis, cuando son para todo terreno, ¿qué quiere decir todo terreno? Que vas a poder escalar hasta montañas con ellos, puedes subir, puedes ir, tiene tracción para que no te resbales. Cuando hay lodo, cuando hay arena, cuando hay piedras, no te vas a resbalar. Está muy, pero muy bueno, es un Skechers, se mira buenísimo, y vean, aquí mismo dice Outdoors, y ¿qué quiere decir Outdoors? Para cosas que vas a hacer fuera. Y estos son caros, usualmente estos se andan costando más de 75 hasta 150 dólares. No sé cuánto costará este Skechers, pero sí las demás marcas, cuando son Outdoors, para escalar montañas, para ir a caminar, caminatas largas, siempre te van a costar bastante dinero. Y estos son Skechers, amigos. Aquí con nosotros, 28.50 el par, estamos con pura marca, que es Tommy Hilfiger, Calvin Klein, y Skechers, nuevecito, 40 pares, 1,140 dólares, marcas buenas, tallas buenas, nuevecito, y unos estilos muy padres, muy bonitos. Este está bien casual, pero está increíble, está bonito, es Hilfiger, y otra vez la talla 9, es buenísimo, ok, Hilfiger. Skechers de muchos diferentes estilos. Vean este, este viene siendo air-cooled, quiere decir que hay circulación de aire allí adentro. Trae el memory foam, que son muy populares por el memory foam, que es muy, pero muy confortable. Y también air-cooled memory foam, muy padre, muy padre que está al estilo. Vean, entre más detalles ven en un tenis, más caro les va a costar. Este se ve que viene muy, pero muy padre, dice Skechers Los Ángeles, y el estilo está increíble. Hemos visto estos mismos estilos en Nike, Adidas, y muchos otros, New Balance, en muchos otros estilos, y Skechers no se podía quedar atrás. Vean esta suela. Pura marca, 40 pares, 1,140 dólares, más Hilfiger, la H. Otra vez, bien limpiecito que está el look, nada por acá, la H por acá, talla buena, nuevecitos, 40 pares, 1,140 dólares. Ustedes sigan participando y sigan comentando cuál es su marca favorita. Si es Tommy, si es Skechers, si es Kelvin Klain, comenten, let's go. También nos gustaría saber de dónde se están conectando, amigos, de dónde nos están viendo. Eso es muy importante para nosotros que digan, que nos escriban de dónde se están conectando. Es importante para nosotros saber hasta a qué alcance tenemos en estos videos. Por favor, comenten, participen. Let's go. Vean este que está muy, pero muy padre, solamente azul con este detalle que trae aquí, el Hilfiger aquí. Muy padre que está este y muy, estos tenis casuales, los estamos viendo mucho en todas las marcas. Otra vez, los estamos viendo para los hombres. Les gusta comprar estos porque los pueden también vestir como de vestir. Nadie te va a decir que no puedes entrar a un lugar cuando se requiere de que vayas un poco más vestido. No te van a decir que no entres. Estos son más de vestir, estos tenis que los usualmente estamos viendo que son para deporte o para hacer diferentes actividades. Este es más bien para vestir. Yes, 40 pares, 1,140 dólares. Marcas buenas, hombre y mujer. Mira lo que tenemos aquí. Otro de Hilfiger, diferentes estilos, colores, modelos que van a salir. Este está padrísimo la tela. Es una tela bien delicada, bien suavecita y es marca buena. Ah, y este sí es un 11, la talla más grande que puede salir, que a veces sale. A veces no, Hilfiger. Te van a salir, si te llegan a salir tallas 11, te van a salir uno o dos. Y usualmente van a ser, o sea, 100% garantizado que van a ser para hombre, no van a ser para mujer. La talla más grande de mujer que vas a encontrar en una paleta de estas va a ser la talla 9 o quizás 9,5 y eso va a ser un par o dos pares. Yes, aquí tenemos más Calvin Klein. Bonito que está este look. Aquí tenemos el Calvin Klein. El azulito, el blanco, talla buena. Este viene sin caja, pero como pueden mirar está nuevecito. Aquí todo nuevo. Casi todo con caja, pero a veces sale uno que otro par. Así, sin caja, pero nuevecito. Calvin Klein. Este viene siendo Calvin Klein, que trae esto a tira de aquí arriba, metálica, que últimamente se está usando. Vean, hasta en las uñas se está usando últimamente. Mira, Leo, mis uñas. Ay, sí, ¿verdad? Wow. Estoy viendo esto y digo, ah. Ah, como las uñas. Como las uñas. Así es. Esto metálico que trae allí, que se mira muy padre. Este viene siendo CK o más conocido como CK, pero es un Calvin Klein. Y este viene siendo talla nueve, que se pudiera considerar que podría ser de mujer por esto que trae aquí. Y estas son las tallas más grandes de mujer que van a encontrar. Y quizás, como les digo, va a ser un par o dos pares. Y esta viene siendo Calvin Klein. Yes, aquí tenemos más Hilfiger. Bonito la H, el Hilfiger atrás. Talla buena. Marca buena es Hilfiger, cuarenta pares, mil ciento cuarenta dólares. Bien surtida, con diferentes estilos, colores, modelos, que está saliendo aquí en este paquete de pura marca. Cuarenta pares, mil ciento cuarenta dólares. Y no podría faltar este otro. Creo que este ya lo enseñaste, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué era talla? ¿Qué talla era aquel? Esta es talla, ahorita te digo, ahorita te digo, nueve y medio. Este viene siendo diez, vean. Les puede salir el mismo estilo, pero diferente talla. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que si sale el mismo estilo, pero que sea diferente talla y que no vea, no venga repetido. Este que está padrísimo, que ya se los había mostrado. Leo, que viene siendo también air cool, que es, tiene circulación de aire. Esos cuando es air cool, son buenos para la gente que tiene diabetes. Les sirve mucho cuando es así el tenis. Aquí tenemos otro estilo, otro modelo, Hilfiger, otros colores. La parte de abajo, diferente, todo cafecito, bonito también. Bien, las detalles que está aquí, diferente, ¿verdad? Very nice, es Hilfiger, es para los hombres, talla once, talla más grande que puede salir, que parece que es tan grande. A veces sale, a veces no. Tommy Hilfiger. Y este viene siendo colaboración con los Rolling Stones. Para todos nuestros amigos rockeros, estos son a colaboración de The Rolling Stones, vean, y este viene siendo un Skechers. Vean esto, para todos, ¿a quién le gustan los Rolling Stones? ¿A ti te gustan los Rolling Stones? Más o menos. ¿Los conoces o no los conoces? Sí. Ustedes están muy chavitos, no creo que los conozcas. ¿Tú los conoces? Sí, Karim León va a tocar con ellos. Ah, mira, ¿tú vas a cubrir eso? No, no creo. Ah, ok. Sí, sí, la aviso y le doy boleto. ¿Ah? Sí, sí, la aviso y le doy boleto. Ah, ok. Aquí tenemos a... Rolling Stones. A los Rolling Stones, vean. Si me das boletos, luego yo lo regalo a nuestros clientes. Sí. Así es, Rolling Stones. Vean. Que estén atentos. Aquí, collaboration con The Skechers. Que están padrísimos. ¿Qué les parecen estos nuevos estilos que está sacando Skechers, amigos? ¿Qué les parece? Skechers. Hasta allí dice Rolling Stones, vean. Very, very nice. Alicia de los Martínez es sus favoritos, los Skechers. Oh, wow. Así es, Skechers. Aquí tenemos más Skechers que también puede salir algo así. Skechers dice Jen Stark. Se miran padres, diferente estilo. Un montón de colores, pero quedó padrísimo. Nuevecito que está. Hombre y mujer, está falde con marcas buenísimas. Otra vez, puro Tommy, Calvin Klein y Skechers. Estos son talla 7, que viene siendo de mujer. Vean. Es Tommy Hilfiger. No sé si trae cintas o viene sin cintas. Es el estilo, ¿verdad? Que lo están usando sin cintas. Yo creo que sí. El estilo es sin cintas, vean. Pero se mira padrísimo. Trae esta tira aquí que los mantiene juntos, pero es sin cintas. No contiene cintas. Les digo, van a encontrar muchos diferentes estilos para todos los gustos. Sí, como es. Quizás no sea tu gusto, pero va a ser el gusto de alguien, de alguna jovencita. Por allí, está ya 7 y está padrísimo. Tommy Hilfiger. Aquí tenemos más Tommy, otro estilo, otro modelo con las cintas que dicen Tommy. Increíble. Camión nuevo que apenas nos acaba de llegar. Cuando llega el camión nuevo, pues salen estilos, modelos nuevos como este que está aquí. No había salido. Very nice. Es Tommy para las mujeres y está padrísimo. Este otro que sí trae sus cintas, que es completamente blanco. Tommy Hilfiger hace muchos estilos que les gusta usar el color blanco. Ya es una tradición de ellos y a algunos solamente les ponen aquí su logo. Aquí dice Hilfiger. Y vean, también acá adentro, muy buenos estos para el diario, para vestir. Se miran muy padres. Ahí está, ya 7. Yes, el paquete de 40 pares por $1,140 dólares. Aquí tenemos más Kelvin Klain para que miren que también sale Kelvin Klain. Very nice, bonito, 40 pares, $1,140 dólares. Ahora nos vamos a mostrarles la mercancía de JCPenny Crudo. Que vamos a estar cortando algunas cajas por ahí para que ustedes vean de lo que se trata. A mí tenemos una navaja, a ver qué sale. Que Leo, Leo, luego le tiene miedo a cortar. No, 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 yo le corto, yo le corto. No, la otra vez te decía, vete hasta abajo. No, nos vamos hasta abajo, no pasa nada. No, no, le tienes miedo. Aquí estamos llegando. Muchas pales diferentes disponibles por aquí, por allá, donde nos vamos, donde empezamos, María. ¿Qué te parece esta que tiene cajas o esta de aquí? A ver, esta que no está tan alta, a ver qué pasaría. Vamos con esta que está aquí, bajamos una que otra caja, ¿cómo le hacemos? No, le vamos a abrir ahí. Le vamos a abrir, a ver, abre. ¿O quieres abrir aquella? No, le vamos a abrir esta que está ahí. Esta que está chaparrita, porque luego las chaparritas nos quedan al último y muchas de las veces son las mejores. Correcto, nos vamos, nomás cuidado con mi mercantía, por favor. No la vas a dañar o romper algo ahí, ¿verdad? Ay, mira. Y no vamos a dejar a Leo que abra ventanas, porque Leo le tiene miedo a la navaja. Pero tenemos muchas de esas pales, amigos. JCPenny, incluso disponible. Aquí viene, es como viene, viene toda la ropa, hasta con los ganchos. Vean, esto se ve que trae mucho. Vamos a la navaja, porque va a ser. Se ve que trae mucho, mucho invierno. Vean, ustedes están siendo testigos que ni siquiera sabemos lo que trae ahí dentro, pero voy a estar jalando algunas cosas. Unica, otra pieza. Vean. Estamos mirando, ah, mira lo que tenemos aquí atrasito. Vean, esto es lo que ustedes van a poder encontrar en estas pales de crudo. Vean, es al azar, o sea, yo me fui con la pala más bajita que había, nomás para que ustedes vean de lo que se trata, qué es lo que van a encontrar ahí dentro. No le tengas miedo, Leo. No, 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 no. Leo le tiene miedo. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Eso cómo se siente o qué? Que esta palabra yo no la conozco, ¿verdad? Miren nomás, cosas así pueden salir. Vean, las cosas traen los precios originales, es Sports Illustrated, que traía 60 dólares, luego la tienda lo puso a 15, a 14.99. Esta de aquí que tenemos, que viene siendo que es la ropa muy apropiada para ahorita que viene la temporada, trae el precio 55 dólares. Yes, aquí tenemos algo de Puma, que el precio original 45, luego le bajaron un poquito, pero cuando entró por primera vez a la tienda, 45 dólares, mercancía crudo, que así como nos llegó hacia el piso, JCPenney, puede salir de todo. Vean estas blusas que están saliendo. A ver, esto está aquí, a ver qué es, a ver qué es. ¿Qué hacemos? Amigos, ¿qué les parece esto que estamos haciendo? Cuando les gusta esto o prefieren que nos vayamos, estamos, o sea, mostrándoles a ustedes todo lo más que se puede para que ustedes agarren una idea de las cosas que pueden encontrar aquí. ¿Esto es un vestido o qué no? Es un vestido con botas. Un vestido. Sí, pero no sé si se vaya a venir todo. Vamos, don Pacino, vamos a agarrar un poquito. Aquí está LG, que es Levi's. Y es el 501. El 501. Hay gente que busca los 501s porque luego tengo entendido que el 501 es un clásico, que la gente luego los anda vendiendo hasta en eBay carísimos. ¿Qué precio trae? A ver, estamos buscando precio. No dice, le dice que, creo que estaba más o menos en 70 porque aquí dice 50% de descuento y quedó en 35, entonces más o menos estaba como 70 dólares. Pero es el 501, que es un clásico el 501. Correcto, es clásico, bonito. ¿Sabes por qué lo conocen el 501? Por los botones estos que tienen así. Ah, perfecto. Y el 501 es un clásico. Miren, nomás cosas así, es lo que puede salir. A ver qué más tenemos. A ver, vamos a abrir. Nosotras, a ver, ¿cómo se nota? Ya, ya deja esta así. Vamos a abrir. Aquí esta de aquí. Dulce Soriano dice, me encanta esa mercancía. Yes, Jaycee, Penny, crudo, sin tocar. Luego la acomodamos. Si alguien la quiere, está disponible. Amigos, si alguien quiere esta paleta, está disponible. Primero más lida. Que viene siendo esta, que trae estas maletas aquí arriba. Y vean, trae muchas cajas allá abajo. Que todas se ven, que traen bastante, bastante ropa. Que tenemos ahí, María. Pantalones, Levi's. Vean, amigos. Ustedes están siendo testigos que nos venimos a abrir esta. Y quise abrir esta porque era una de las más chaparritas. Que luego la gente quiere, entre más alta está, más. Y muchas veces vale la pena mejor las chaparritas. Correcto. Más Levi's. Más Levi's. Aquí tengo otro Levi's. Que también les va a salir talla grande. También tomen eso en cuenta. Levi's. Pantalón. Woo. Y este que viene siendo como leggings. Esta está disponible. Mira, se siente que está muy buena. Números de WhatsApp. Allí en los comentarios. Ahorita está Jesse, Luis, Javier. Disponible para tomar sus órdenes. Si les interesa esta, comuníquense ya ahorita de volada con ellos. Porque la primer persona que la pida ahorita. Y la primer persona que la pague es el que se va a quedar con esta paleta. Por entonces, las maletas también son parte de la. También son parte. Así bien. Todo es todo esto. Si quieren, les echamos la ropa ahorita a las maletas. Así es. Creo que por acá tenemos más sweatpants. Más pantalón. Aquí miramos otro Levi's. Es para que miren, tenemos otro Levi's. Más mercancía. Creo que aquí tenemos un vestido. Pero de todo puede salir. Y así se me cae la ropa. Ni modo. Son unos pantalones. Yes. Son sweatpants que están saliendo acá. Vean, están saliendo sweatpants. Están saliendo más sweatpants. Que esto es lo que más se va a vender ahorita. Si agarras una paleta que te trae todas estas sweatpants, vas a estar. Mira, Adidas. Está Adidas, amigos. Adidas de niños. Wow. Si agarras una paleta esta que trae todo este tipo de ropa, vas a estar en la plena temporada con la mejor ropa que puedes ofrecer, que es la de invierno. A ver, a ver, creo que aquí tenemos más jeans para que miren que estén saliendo. Te enseño. Aquí tenemos más Levi's. Acá vienen más sueltas. Así es. Wow. Very nice esta mercancía. Como que lleva mucho pantalón. Marca Levi's. Andamos bien. Ya sabemos. Más Levi's. Creo que aquí también, ya. Levi's. Abrimos otra. Dicen la ropa muy buena, pero la venden con el sensor. Muy fácil quitar el sensor. Te vas a mi YouTube de MBA Trading y allí te enseño un tutorial cómo quitar ese sensor. Que es súper, súper fácil quitarlo. Así es. Recuerden que les dije, la semana pasada estuvimos hablando de los sensores. Que las tiendas se preocupan por ponerlos cuando la están poniendo porque no quieren que la gente se la robe. Cuando ellos van a liquidar toda esta ropa, ellos ya no le quieren invertir tiempo porque al final de cuentas, ellos están perdiendo mucho dinero cada vez que liquidan toda esta ropa. ¿Ustedes creen que ellos van a invertir tiempo en poner empleados a que les estén quitando el sensor? Obviamente que no. Ellos quitan de las cajoneras y ya dejen que la gente se arregle. O sea, los centros que ellos tienen mandan la ropa a los centros y en los centros ya la empaquetan en cajas de estas para liquidar la mercancía. Pero ya no le van a invertir tiempo. Ya no es importante para ellos. La liquidan de esta manera. Abrimos otra caja. ¿Qué hacemos aquí como esta o esta? ¿Qué piensas, María? ¿Pero qué hago con toda esta? Ah, pues... Hold it for now, ¿ok? Ahí está. Aquí andamos yo y Leo tratando de mirar a ver qué hacemos. A ver, sácale otra. O esta de acá que está arriba, ¿no? Porque nos vamos a estar... Se va a aplastar más para abajo. Vamos a mirar esta a ver cómo sale. Y... Vean, más invierno. Vean, más invierno, amigos. Ahorita para la temporada. Más pantalón acá, mira. ¿Livis? No, no es livis. No es livis, pero se mira bueno. Yes. Sweatpants. Sweatpants, vean. Wow. Pero mira el precio que lleva. Precio original, 50 dólares para estos que están aquí. Que están así modernos. Que todo esto viene siendo suéter, vean, amigos. Vean todo esto que trae acá. Estos miran padres. Saco algunas o así. Sácalas. Quiero, no se te va a caer la... La pala. Luego nos van a regañar. ¿Qué hicimos aquí? Ajá, porque hicimos un cochinero. Hacemos un cochinero aquí tratando de mostrarles a ustedes que a ver si no nos regañan. Así que quería enseñar las camisas para que miren todo lo que... No, no, no. Sí o no? Este, Fulvio dice que sí trae un Gaylord para... Y aquí tenemos... Más mercantía, amigos. Hay que tener un poquito de cuidado. Todos los suéteres que van a encontrar aquí dentro. Es como un vestido. Bueno, miren. En todo esto viene suéter. Very nice. Con las piedrecitas. Vean los suéteres que están saliendo. Vean esto. Vean estos que vienen también. Clayboard. Woo, JC Penney. Wow, disponible que está esta pala. Todavía tenemos muchas más. Esta sigue disponible. Números de WhatsApp allí en los comentarios. Están preguntando si envían esta pala a México. Sí. Sí la enviamos, ¿verdad? Pues sí, así como... ¿Cuántas pacas están haciendo de estas? Creo que he escuchado más o menos entre 6 a 7 pacas. Más 25 por asma la paca. El envío a Prox. Pues un dólar la libra hasta la puerta de su casa. Pero sí se puede. Pero llevan mucha ropa. La vez pasada les contamos toda una pala. Recuerden que esto solamente es esta cara de acá. Para atrás trae mucho más cajas. ¿Por qué no la sacas para enseñarle? ¿La saco? Tenemos un saco aquí. ¡Mmm! ¡Nice! Mira. A ver, póntelo. Para Navidad, amigos. ¿Qué es? ¿Algún precio que tenemos ahí? Porque se siente carito. ¿Cuánto crees? Ay, ya mire, 160 dólares. Yo ya sabía, se siente, ¿verdad? Uno que sabe, pues siente y sabe. Vean el precio, amigos. 160 dólares. Y lo pusieron en especial a 36, 79. Y no solamente es este, aquí tenemos más. ¡Wow! Very nice. Más sacos de todo. ¿Jace y Penny la saco? ¿A qué hacemos? ¿O así? No, es... Era broma. O sea, quería enseñarles, mostrarles qué paletón es este. Aparentemente de enfrente se mira chico, pero no está chico. ¿Por qué no la sacas, Leo? Ok, la vamos a sacar. No quería enseñar otra pieza más para que miren. Como un vestido, ahorita para la temporada. Y la vamos a sacar aquí con calma. ¿Qué les cuento, María? Un chiste, ¿verdad? Un chiste. Yo se leo que les cuente un chiste. Lo que quiero, lo que estoy preocupada es porque no se nos vaya a caer toda la ropa. Leo, con cuidadito, por favor. No vayas a tirar toda la ropa. Le das vuelta para allá, nomás para enseñar lo que es una palet, por qué la gente puede pensar. Por esas cajitas se están costando $1,550. Quiero que vean. ¿Ustedes viendo toda la mercantía? Sí. Ok. Vean, amigos. ¡Tatatá! Es toda esta palet que de este lado le van a ver. ¿Te vienes para acá? De este otro lado le van a ver todas estas otras cajas. O sea, no crean que nomás eran aquellas cajitas de allá. Es un palet grandísimo, está $1,550. Todavía tenemos, hemos estado, nos llegaron cuatro camiones, se nos han estado vendiendo rapidísimo. La gente está muy contenta con esta mercancía. Vienen a comprar más, que se la lleven para allá para que la metan toda. Y para que no se vaya a caer, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Si quieres, antes de llevarla, abre una de estas. Ok, vamos a abrir una de estas. Se lo merece la gente ver. Correcto. La gente quiere ver. Vean, ahí está, amigos. Ahí está, vean. Lo que trae todo de invierno, los suéteres. Vienen las cajas rellenas de toda la ropa que están trayendo aquí dentro. Vean, simplemente para que ustedes se den una idea que es bastante, bastante mercancía la que trae. ¿Esta trae algún precio? Oh, vean eso. Vean eso. Esta pieza que es una maleta, Prodoka, precio original, 400 dólares al menos. JCPenney tiene muy, pero muy buena mercancía. Esta maleta, 400 dólares. Está mirando. O sea, se están dando una idea de todas las piezas que les podrían salir allí dentro. Bastante, bastante mercancía. Aprovechen porque una vez que se terminen los camiones, no los vamos a poder ofrecer de esta manera. Fue realmente, hacía como tres años que no nos habían llegado para poderlas ofrecer como con palets que creemos que vale la pena para la gente comprar estas palets. Yo siento que sí. Porque las piezas les van a salir menos de dos dólares. Eso se los aseguro. Después de contar todas las piezas, van a ser menos de dos dólares. Uh, Chase y Penny en crudo. Vamos a mostrarles la joyería. Tengo mucha hambre. De Amazon. Nos vamos para allá y tú te la traes. Te traes una caja de Amazon. Así es. A ver cómo sale. Ahora les vamos a mostrar la joyería de Amazon. Por ahí andaban preguntando que si todavía tenemos, tenemos bastante, bastante joyería de Amazon. Recuerden que todos los relojes que están saliendo en esa joyería se meten en las cajas. Esa, algunas cajas van a llevar unos relojes mejores que otros, pero todas van a llevar reloj. Tenemos. Amigos, aquí ya vengo con la caja de joyería Amazon, que así está. No tenemos conteo de piezas para esta mercancía, pero está toda la caja llena. Amazon, joyería y accesorios. A ver cómo sale. Aquí, si quieres movemos la joyería. Correcto, movemos la joyería. Abriamos la caja. Abriamos la caja o no vamos a la mirar. Leo anda de flojillo el día de hoy. Lo que estamos viendo es que Leo anda de flojillo. ¿Quién anda haciendo todo? Yo, miren lo mismo. Así es, lo vamos a abrir. Le daba miedo abrir lo de JCPenny también. Correcto, es porque quiero cuidar la mercancía pues. Vean amigos, así es como les va a llegar la caja llena hasta arriba. Aquí trae un reloj, mira. Acá trae otro. Wow, empezamos bien. Y a veces puede salir, a veces no. No sabemos, pero que tenemos ahí. Está bien haciendo el reloj de Michael Kors. Que puede salir. Nuevo, nuevo, completamente. Vean, hasta trae acá. Spider-Man. Su garantía. Creo que ya fue cortado alguna vez porque trae acá los pins. La ventaja es que acá trae los pins por si se tiene que regresar a hacer el reloj más grande. Pero puedes decir lo que puede salir. El reloj puede salir, no puede salir. Sí, depende de la suerte de uno, ¿verdad? Pero tenemos Michael Kors, Spider-Man. A ver qué más tenemos. Enseñar lo más que se puede. Por favor, escriban en sus notas la información que les estoy dando. Que no todas las cajas les van a salir relojes de Michael Kors. Es al azar. Algunas llevan citizens, algunas llevan, en algunos casos van a encontrar hasta un buloba. Porque ahí salieron los buloba y se metieron. Pero, no, ese no es el precio. No. No. Ah, pensé que era el precio. Wow, ok, never mind. Es una numeración, pero no es precio. Pensé que había visto precio, pero no es precio. Pero sí es Michael Kors, ok. Sí. Aquí tenemos unos aretes, que cosas así, puede salir. Están bonitos, ¿verdad? Yeah. Esta caja está disponible en $195 dólares. Si a alguien le interesa, la tenemos disponible. Los tenis están disponibles. También la de JCPenny. JCPenny en crudo está disponible. Esa de JCPenny estaba buenísima. Correcto. Si alguien tiene ganas de comprar JCPenny, compren ahorita que les mostramos lo que trae. Miren nomás la cadena que salió aquí. Very nice cadena. Vamos bien con esta caja. Sigue disponible. Números de WhatsApp ahí en los comentarios. Ok, yes. Mira, este trae un anillo que está muy, pero muy padre este anillo. Vamos a mostrarlo. Very nice. Miren, las cositas vienen muy presentables para que tú le puedas presentar a tus clientela. Esta pieza que está aquí. Tratamos de hacer todo lo más que se puede. I love you. Vean este anillo que trae. Tiene en su cajita que una vez que te llegue a ti, tú lo vas a poder poner en exhibición en su cajita que va a estar muy padre. O sea, se me hace que es igual o es diferente. Vamos a ver. No es diferente. No es diferente. Estos son anillos o son aretes? Son anillos. Anillos. La que se están usando muchos como de matrimonio. Son como anillos aquí, cosas así, puede salir. O sea, que van a preguntar que cuántas piezas lleva esta caja. No tenemos conteo de piezas, nomás se llenó, pero es todo Amazon, ¿ok? No tenemos conteo de piezas, pero son muchas piezas. Están preguntando si hacen envío a México. Claro que sí, enviamos a todo México. Y a precios del envío, depende de lo que es. Pulsera de plata, vean, trae estas pulseras de plata que dice silver, que vienen siendo estas pulseras de plata y vienen completamente selladas en sus cajas que les da bastante presentación a las joyerías. ¿Cómo estaba la comida? Bien. Ahí está, otra cadena. O sea, se me hace que tienes sangre, Leo. Ya es casi la hora de lonche aquí con nosotros, ya mero, ok, pero otra cadenita bonita. Vean, otro anillo que trae acá adentro, también esta bolsita que venía aquí dentro. Esta bolsita, luego van a encontrar las cosas así, de esta manera, que están padrísimas. A ver que tenemos aquí muchas cajas de sorpresa que ni nosotros sabemos lo que lleva, lo que sí sabemos que es mercancía de Amazon. Que es joyería, sabemos que es joyería, sabemos que trae muchas cosas que están muy buenas, vean, las cajas vienen completamente selladas, allí se da, es una idea que ni siquiera nosotros sabemos lo que trae. Están buenos estos aretes que tenemos aquí, amigos, Amazon, toda esta caja por $195 dólares. Aquí tenemos la navaja, vamos a abrir esto. Lo abres este también, oh, este se puede abrir de esta manera. La estoy abriendo en frente de ustedes para que vean, es un collar, un collar. Sí, tenemos, estamos mirando, estamos buscando aquí, wow, tiene muchas cosillas aquí adentro. Vean, es un corazón con una piedra en medio, este corazón, vean lo de atrás, y no quiero abrir la bolsita porque va a quedar, ¿o se puede abrirla? Aquí salieron muchas cosas diferentes que se vieran bonitas. Nice. Vean, este es un corazón con su cadena. Vamos, amigos, todo esto por solamente $195 dólares. A ver qué más tenemos por aquí. Tenemos otra cajita. Tenemos que a ver si puede hacer una que otra pieza así, como de accesorio. Pero parece que tiene un buen mensaje aquí. Vamos a abrir esta, a ver qué sale. Amazon, joyería. Ya se vino la temporada alta, aprovechen porque no sabemos qué tanto tiempo vamos a tener esta joyería. Deben de aprovechar ahorita. Vean esta mariposita que está preciosa. Muy, pero muy bonita que está y viene así en su caja. Tenemos un bracelet. Luego les van a llegar cosas así, cerradas, completamente. O sea, viene muy, muy bien la joyería. No viene dañada. Es de estar abriendo todo y estar revisando todo para poderle poner precio a tus piezas. A ver a qué precio las vas a poder ofrecer. Sí, Amazon. Estas trae las pulseritas que se están usando. Ah, sí, sí. Que son para la suerte, para pulseras que se ponen, para la mala vibra. De estarrar la mala vibra. Aquí tenemos como una cadera o algo así. ¿Tú traes cuesta una? Sí, así es. Para que no me den ojo. Así es, very nice lo que puede salir aquí en lo de Amazon, amigos. Eso está bien bonito que está. Ya sé, bracelet o algo así. Son aretes, ¿no? Son aretes. No, son pulseras. Pulseras, miren lo más bonito que está con las piedras. Sí, están muy bonitas. Esas así les puede salir. Amazon, $195 dólares. Sí, está muy bonita. Son pulseras. Pulseras. A ver, vamos al cielo. Ok. Para que vean todas las piezas que les van a salir. Ahí va. Pero nos tardaríamos muchísimo estar mostrando todas estas piezas porque se tiene que estar abriendo todo, cosa por cosa, pero son todas estas. Ah, mira nomás lo que tenemos aquí, eh, eh, cuidado. Lo más importante que es. Así es, cuidado con eso. Que salió ese. Vean aretes de diferentes. Acá tenemos más aretes. Acá tenemos, ah, esto que viene siendo también aretes. Uh, más aretes. Tenemos montones de diferentes cajitas de estas que vienen con diferentes, de diferentes maneras. Estas también son aretes. Y tenemos esta pieza que se viene que está muy bonita también. Very nice. Como un bracelet. Amigos, $195 dólares tenemos todavía en existencia. Estas cajas que vienen, traen bastante. En esta viene el reloj este de Michael Kors. Que solamente un reloj de estos allá afuera te anda costando más de $100 dólares. Aquí salió uno. Aquí se va a quedar. Esta caja está disponible. Si alguien la quiere ordenar, está disponible. Yes, Amazon. Increíble. No tenemos conteo de pieza, pero $195 dólares. Recuerden que todo esto ahorita es la temporada que la van a empezar a pedir. Prepárense con su mercancía de JCPenny. JCPenny, con los tenis. Recuerden que aquí tenemos una gran, gran selección de diferentes ropas. Tenemos la ropa de Fashion Nova. Tenemos bolsas bebe. Tenemos mucho de donde escoger. Así es. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y nos estamos viendo en más videos. Se cuiden, comenten, participen, like. Bye, bye.